John Travolta dedica emotiva despedida a Olivia Newton-John Luego de que el esposo de Olivia Newton-John confirmó la muerte de la actriz el actor John Travolta la despidió con un emotivo mensaje Hace unas horas John Sterling, esposo de Olivia Newton-John anunció el fallecimiento de la actriz y cantante este lunes 8 de agosto a los 73 años siendo recordada por su más importante e icónico personaje de Sandy a lo largo de su carrera siendo protagonista de la película Vaselina en la que compartió créditos con John Travolta inmediatamente luego del comunicado de la muerte de Olivia varios famosos comenzaron a reaccionar ante la gran pérdida para el cine de Hollywood por lo que compartieron emotivos mensajes para despedirle y desearle pronta resignación a su familia tal fue el caso de John Travolta fue así que el actor de 68 años aprovechó sus redes sociales para publicar a través de su Instagram una imagen de la querida actriz y compañera de la película Vaselina la cual acompañó con un emotivo y tierno mensaje para despedirla cariñosamente mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores tu impacto fue increíble, te quiero mucho nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre tu Dani, tu John, escribió Travolta de esta manera el actor de la película de tiempos violentos despidió a su querida Sandy con quien protagonizó Gris y fue gracias a ella que los artistas comenzaron una amistad que duraría más de 40 años hasta la muerte de la actriz sin embargo algo que el público desconoce es que esta amistad pudo no haber sido ya que Olivia era demasiado mayor para interpretar el papel de Sandy pues la actriz tenía 28 años mientras que su compañero John tan solo 23 pero fue gracias a él que terminó convenciendo Olivia de realizar la película no podría haber hecho la película si no hubiese conocido a John porque no estaba seguro de hacerla, él me convenció desde entonces hasta la fecha fueron muy grandes amigos así tal cual lo dejó plasmado Dani en su emotivo mensaje cuando compartes un éxito tan meteórico como este imposible de superar hay un lazo que siempre permanece expresó el actor durante una de las celebraciones por el 40 aniversario de la película a través de un comunicado que lanzó el esposo de la actriz Olivia Newton-John John Sterling anunció que la artista falleció en paz en su rancho en el sur de California, Estados Unidos el lunes por la mañana a la edad de 73 años rodeada de familiares y amigos la cual es recordada por su icónico papel en gris Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana rodeada de familiares y amigos les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil escribió el esposo de Olivia en Instagram acompañado de una imagen de la cantante y actriz recordemos que la famosa actriz luchó contra el cáncer de mama durante aproximadamente más de 30 años sin embargo, se desconoce si ese fue el motivo de su muerte ya que su representante no ha hablado al respecto hasta ahora solo se sabe lo que una fuente comunicó al sitio TMC después de un viaje de 30 años contra el cáncer perdió la batalla contra el cáncer de mama metastásico y en todas partes, ¡ponte EXA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!